¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este martes 12 de marzo que nos deja los siguientes titulares. La Asociación de Autismo Teatrinse comienza a prepararse de cara al 2 de abril ofreciendo sus nuevas camisetas. El próximo sábado 23 de marzo tiene en lugar la tradicional muestra de pasitos que organiza el Grupo Contra de Joven del Cautivo. Juan Carlos Menudo deja de ser entrenador del cabecense y Noé, su segundo hasta ahora, se hace cargo del equipo. Y las temperaturas suben a partir de este martes en el municipio hasta el próximo fin de semana. Pues empezamos este informativo contándoles que la Asociación de Autismo Teatrinse pone todo a punto de cara al próximo 2 de abril. Están lanzando sus nuevas camisetas como esta que tengo aquí, y hoy María José nos ha contado cómo se pueden hacer con ellas. La Asociación de Autismo Teatrinse está inmersa en un proyecto de cara al próximo mes. El día 2 de abril es la fecha señalada y desde hace unas semanas se encuentran ofreciendo unas camisetas especiales para la ocasión. Hoy hemos estado con María José y nos ha explicado todo lo que están organizando desde la asociación. Pues nada, para el 2 de abril estamos preparando la que sería la segunda marcha solidaria. Este año queríamos volver otra vez a retomarla y saldríamos por las calles del pueblo, empezaríamos nuestra andadura desde el CAI, desde el Centro de Atención Infantil Temprana, un logro por parte de nuestra asociación, y queríamos hacerlo significativo y salir de allí y ya pues finalizar lo que sería la marcha en la Plaza de los Mártires como años anteriores. En cuanto a la asociación, cuéntanos un poco cuántas personas la componen y a qué os dedicáis a lo largo del año. Pues mira, la asociación habemos alrededor de 25 o 30 familias, entre ellas están padres, madres, abuelas, tías, en definitiva, y personas que se arriman y colaboran durante todo el año con nosotros. Y nada, nosotros pues nada, durante el año lo que hacemos es el tema de lo que es la visibilidad del autismo y el tema de trabajar, el tema de detallitos de boda, de comuniones, en fin, de todo lo que se nos pide a la asociación, dentro de nuestras posibilidades podemos y hacemos posible la realización de lo que se nos pide. Además, para este 2 de abril estáis ofreciendo unas camisetas, cuéntanos un poco dónde se pueden hacer con ellas, sobre todo. Pues mira, las camisetas este año son nuevas, la del anterior año era azul con el logotipo en blanco, este año hemos decidido meterle color porque creemos que nuestro logo es un logo bonito, con sentimiento hecho, que lo hizo un padre de la asociación y refleja sobre todo la mirada de su niña. Entonces, hemos querido de este año cambiar el formato y en vez de hacerla en color azul, ponerla en color blanco con el logotipo de la asociación. ¿Dónde podemos hacernos con ellas? Pues mira, estaremos los días 12, 14, 18 y 20 junto a Zapatería Isabel, que es donde solemos ponernos. Estaremos en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y todo el que quiera se puede pasar por allí y adquirir la camiseta para poder celebrar el día 2 de abril. ¿Sabéis cuántas personas más o menos van a acudir a esta actividad del día 2 de abril? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. O sea, sinceramente, el primer año que se hizo, la verdad es que hubo mucha expectación y acudieron bastantes personas, alrededor de unas 150, por ahí, por ahí. Y esperemos que este año sea más. Además de este acto, también lleváis a cabo otras actividades a lo largo del año, como ese tramo en silencio durante algunas hermandades. Sí, la verdad es que sí, que es un orgullo por parte de nuestra asociación y ver la solidaridad que tienen las demás asociaciones o, en este caso, hermandades, como la Hermandad del Cautivo, que hace su tramo en silencio para darnos visibilidad y para decir que nuestros niños están ahí. Y la verdad es que es muy significativo y la verdad es que llega mucho. Pues María José, muchas gracias que tienes la cámara para animar a todas las personas a que colaboren con vosotros. Pues nada, a decir al pueblo de las cabezas, Marismilla y vecinos, que estamos aquí, que el día 2 de abril vamos a realizar nuestra marcha, que estaremos frente a Zapatería Isabel, vendiendo nuestras camisetas blancas con el logotipo de la asociación y, nada, podéis adquirir pulseritas, llaveritos, pendientes, en fin, todo lo que queráis, ahí estamos. Seguimos en directo. Les contamos ahora que desde el Ayuntamiento de Marismillas han mantenido un encuentro con la diputada en el Congreso en Gracia Rivera, donde han pedido diferentes medidas para las entidades locales menores. En los últimos días, desde el Ayuntamiento de Marismillas han celebrado una reunión con el presidente Antonio Martín y secretario general Miguel Martínez de la Federación Estatal de Entidades Menores y Federación Andaluza de Entidades Menores. Estuvo también presente la diputada en el Congreso del Gobierno de España en Gracia Rivera por parte de Izquierda Unida. Acudió el alcalde de Marismillas, Castor Mejías Vázquez, vocal, en ambas federaciones. El motivo de la misma viene dado por la modificación de las leyes locales en las que están afectadas las entidades locales menores como es la ELA de Marismillas. Entre las reivindicaciones se encuentra la derogación de la Ley 27-2013 de la racionalización y sostenibilidad de la Administración local y en el caso de no ser aceptado por el Ministerio de Política Territorial que se proceda a la aprobación de la legislación nueva o modificación de la existente con el objetivo de conseguir mejora necesaria para estas entidades menores. Entre esas modificaciones piden lo siguiente suprimir el mínimo de 5.000 habitantes para acceder a la segregación municipal, suprimir la prohibición de la nueva creación de entidades locales menores descentralizadas, la inclusión de las entidades locales menores en todas las ayudas, fondos y planes del Gobierno de España, puesto que se les excluye por sistema a pesar de ser entidades locales, también la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que puedan participar directamente de los tributos del Estado, Patrica y de las comunidades autónomas tal y como emana la Constitución. Asimismo, un estatuto regulador para estas entidades locales en las que se definan las competencias mínimas y su financiación, incluyendo la participación de estas en las convocatorias de todas las subvenciones por parte de Diputación, Comunidad Autónoma, Gobierno de la Nación y Unión Europea. Por último, la aprobación de una ley estatal reguladora de un fondo incondicionado para las entidades locales menores. Señalan que una financiación justa es imprescindible para el desarrollo de estas entidades y es obligada una reforma que garantice los ingresos directos necesarios para ello. Cambiamos de tema, la Hermandad Veracruz de las Cabezas ha publicado un vídeo donde vemos los nuevos faldones que llevará el paso del Cristo de la Veracruz. Han sido realizados por el Taller de Bordados de la Hermandad y diseñados por Javier Sánchez. La Hermandad Veracruz de las Cabezas informa que el Taller de Bordados da por finalizado los nuevos faldones del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. Es obra del Taller de Bordados de la propia Hermandad y diseño de Javier Sánchez de los Reyes. Se trata de una nueva obra para el engrandecimiento del paso del Santísimo Cristo en el 400 aniversario de su finalización por Juan de Mesa y Velasco. Agradecen enormemente la labor incansable del Taller a contribuir a la mejora del patrimonio de la Hermandad y dar las gracias por las horas que han dedicado durante todo este tiempo, abriendo además las puertas a aquellos hermanos y devotos que quieran contribuir y aprender del arte del bordado en oro. ¡Gracias! 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 Y el próximo 23 de marzo, sábado de pasión, tendrá lugar la tradicional muestra de pasitos infantiles que organiza el Grupo Joven del Cautivo. El próximo día 23 de marzo, sábado de pasión, se celebra la tradicional muestra de pasitos infantiles organizada por el Grupo Joven de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Es la 31ª edición y animan a todos a colaborar en esta iniciativa para dejar el legado cofrade de las cabezas en los más pequeños y que se sientan así protagonistas de la Semana Santa por un día. Informan que las inscripciones se pueden hacer a través de las redes sociales Facebook e Instagram del Grupo Joven del Cautivo, también a través de WhatsApp y en la tienda de la Capilla de lunes a viernes en horario de 6 y media a 8 y media de la tarde. Para inscribirse se necesitan los siguientes datos, nombre del pasito, nombre de cada componente y un número de contacto. La convocatoria será a las 11 y media en el Rincón Malillo junto al Ayuntamiento para comenzar la muestra a las 12 de la mañana. Les informamos ahora que Diputación de Sevilla ha presentado los puntos violetas en el marco del 8M. El día 8 de marzo tiene que ser un día evidentemente para la reivindicación todavía de lo mucho del camino que queda por recorrer, que no es poco. Que no es poco y que se manifiesta en temas sociales, en temas culturales, en temas laborales, en cualquier tipo de asunto, siempre vamos a encontrar todavía desigualdades entre la situación de los hombres y la situación de las mujeres. Todos y cada uno de nosotros que nos miremos también, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, para ver en qué medida podemos colaborar individualmente en luchar contra esta lacra que significa la desigualdad, en trabajar en cada uno de nuestros ámbitos familiares, trabajar en el ámbito educativo, poner más recursos en materia de seguridad, en materia judicial. Pasamos al deporte, el Real Betis Balompié ha homenajeado a la Peña Bética San Juan de las Cabezas durante su último partido en el Benito Villamarín. El Real Betis Balompié ha homenajeado a la Peña Bética San Juan de las Cabezas durante su último partido en Primera División. Fue en el descanso del encuentro ante el Villarreal. La entidad verde y blanca brinda este homenaje a cada una de sus peñas a lo largo de la temporada y en este caso fue el turno de la Peña Bética de las Cabezas. Desde el club quisieron agradecer la labor que han realizado desde hace muchos años en nuestro municipio, pero hizo una mención especial a esos jóvenes que se han encargado de dar vida a una peña que estaba pasando por un momento muy delicado. Desde hace unos meses han dado la vuelta a la situación en forma de ganas, trabajo y beticismo para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver los partidos de su equipo rodeado de otros tantos aficionados. Es la segunda vez que el Betis dedica un espacio a las cabezas de San Juan, ya que en la primera vuelta y también ante el Villarreal el conjunto de Heliópolis llevaban en el brazalete de capitán una imagen con el nombre de nuestro pueblo. En el día de ayer conocimos que Juan Carlos Menudo deja de ser entrenador del Cabecense. Su segundo hasta ahora, Noé, se hace cargo del equipo. Juan Carlos Menudo ha dejado de ser entrenador del Club Deportivo Cabecense. Pone fin a una etapa donde el sevillano ha conseguido un histórico ascenso a tercera federación con un equipo repleto de jugadores cabeceños en una categoría que no es fácil como división de honor. Llegó a las cabezas en un momento muy complicado para el club, inmerso en una temporada fiaga en tercera división. A pesar del descenso, armó un equipo muy competitivo que nos regaló una gran campaña el año pasado, culminando con el ascenso y goleada incluida en el carro Marchena. Esta temporada las cosas no han salido nada bien. Hay que decir que la tarea no era nada fácil. Mantenerse en tercera era el objetivo para el Cabecense y todavía lo puede conseguir, pero dada la situación del club, se antoja complicado. No han podido acudir al mercado para hacerse con jugadores importantes de la categoría, pero a pesar de ello, Juan Carlos Menudo siempre ha dado la cara manteniendo vivo al equipo. El entrenador sevillano ha dirigido al Cabecense en 74 partidos. Se marcha con un balance de 22 victorias, 20 empates y 32 derrotas. La salida de Menudo la conocimos en la tarde de ayer y tuvo la predisposición y amabilidad de atender a la llamada de telecable en el programa Pasión Deportiva. El ex preparador del conjunto rojinegro expresó que se siente un cabeceño más y agradece a todo el pueblo el cariño mostrado hacia él. Sí, bueno, yo nunca le podré agradecer tanto a Diego como a Esu que me hayan dado la oportunidad de entrenar al Cabecense. Se lo manifesté hace ya muchísimo tiempo que el Cabecense es un equipo que te atrapa. El Cabecense tiene sentimiento. Hay otros equipos que, bueno, que pueden tener afición, que tienen afición al fútbol, pero el Cabecense tiene sentimiento. Y entonces eso me lo han transmitido los futbolistas, me lo han transmitido los directivos, me lo han transmitido los aficionados. Y claro, lógicamente, lógicamente se te hace mucho más difícil tomar la decisión porque, porque bueno, ya eran prácticamente tres años aquí y uno se hace a esto. Y bueno, pero realmente solamente tengo que darle muchísimas gracias a la afición porque la situación que nos hemos encontrado lo malo es que hubieran sido que, bueno, que nos hubiéramos encontrado gente desde el banquillo gritando, diciendo cualquier cosa y hubiera sido totalmente justo que lo dijeran. Y sin embargo, desde ayer, pues, solamente estoy recibiendo mensajes de aficionados, de muchísimo apoyo, de que, bueno, no es justo y... pero bueno, yo simplemente, pues, bueno, agradecer porque me sentío, me sentío feliz, ¿no? Le dije a los futbolistas ayer que, bueno, que es un sitio donde me he sentido entrenador, donde me he sentido una persona querida, donde voy a seguir en contacto tanto con los jugadores como los directivos y seguramente nos veremos por el pueblo porque es algo que es un equipo que me ha llegado y, bueno, estoy realmente triste por la situación. Me hubiera gustado que hubiera acabado de otra forma, haber conseguido el objetivo de la salvación, pero el fútbol es así, ¿no? Bueno, entonces, una vez que pasa esto, lo que queda es, bueno, los buenos momentos vividos, las amistades que queda y creo que, que en ese aspecto, para mí, el cabecense es un 10. Pues mucha suerte para él y ojalá que no sea un adiós sino un hasta luego. Nosotros ahora echamos un ojo al tiempo para ver la previsión en las próximas horas donde suben las temperaturas. Las temperaturas suben en el municipio durante las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un incremento de los termómetros desde la jornada de este martes a pesar de que algunas nubes seguirán presentes. Para hoy tendremos una máxima de 22 grados en el municipio y una mínima de 8. A partir de la tarde, el cielo se puede nublar pero no se anuncian precipitaciones. El miércoles seguiremos con la subida de temperaturas hasta los 23 grados de máxima en las cabezas con mínimas de 7. En este caso, las nubes aparecerán por la mañana. El jueves bajaremos hasta los 21 grados durante el día y subirán las mínimas a los 9 por la noche. Las rachas de viento serán a lo largo de las próximas jornadas de unos 11 kilómetros hora. Los termómetros seguirán subiendo considerablemente hasta el fin de semana. Pues hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con la programación de Telecable Las Cabezas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen martes. Gracias. 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 Gracias.